El último de todos estos amores Yo, el lobo aquel que nunca te olvidó Hoy te mando estas veinticinco flores Recibe las mujer, no digas no Ponle agua fresca en un jarro Lleva de alguno junto a tu cama Si un día siente tu río un corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponle agua fresca en un jarro Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Si estás bien ocupada con tus cosas Perdóname si en algo yo insistí Hoy te mando estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponle agua fresca en un jarro Lleva de alguno junto a tu cama Si un día siente tu río un corazón Recuerda mujer que alguien te ama Recuerda mujer que alguien te ama Ponle agua fresca en un jarro Y en cada una de esas rosas Están viendo mi corazón Como señor de mi amor Ponle agua fresca en un jarro Agua fresca y amorosa Agua fresca y amorosa Agua de tu manantial De tu manantial de amor Ponle agua fresca en un jarro Para que no se machiste Y sepan que alguien te quiere Y que nunca se olvida el corazón Ponle agua fresca en un jarro Ponle agua fresca en un jarro Ponle agua fresca mamita Clarita Agüita agüita Ponle agua fresca en un jarro Esa rosa que te mando Te dice en cuanto te quiero Que mi mamita nunca te olvido yo ¡Y acá! ¡Y acá! De la cantita de nada soy yo Ponle agua fresca en un jarro Por que no se machiste Echa la agüita Agüita, 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 agüita Ponle agua fresca en un marrón Agua pesca y amorosa Pero que sea le servida del corazón Ponle agua fresca en un marrón Con Go head, que siga flotando su aroma En tu habitación corazón Ponle agua fresca en un charro Echaré agüita, echaré Mucho agüito, sota mucha agüita Ponle agua fresca en un barro Para que no se machite Y sepa que el que te quiere soy yo Ponle agua fresca en un barro Nunca te olvides de echarle agüita A esa rosita que yo te mando y cuela Ponle agua fresca en un barro Agua fresca y amorosa Echarle agüita, mamita, por favor Bienvenidos a Unemployee Comprendo Sólo Con sentado Uncaterologist Por favor Uncurricular Uncateroston Uncaterton UncaterSC Uncater Uncater Uncater